La verdad que es bastante positivo, primer partido del año, como vos decís, tanto en reserva como en primera, ante un rival que, bueno, está jugando la A, digamos. Nuestra idea es empezar a tener más roce, enfrentarnos a equipos que son más competitivos. Bueno, la verdad que como cierre es muy bueno, muy bueno. Muchas jugadoras participaron, hoy en día tenemos más claro, al tener mucha cantidad de gente, tenemos una reserva, tenemos una primera, jugadoras que por ahí no tienen que repetir, físicamente estamos bien, la idea de juego se va entendiendo, ya trabajando desde el año pasado con mucha intensidad, la idea cada vez es más clara. Así que, bueno, fue un partido positivo más allá del resultado, en reserva empatamos y en primera ganamos por 2 a 1. Pero bueno, lo importante es que la parte conceptual, lo que venimos trabajando, se está implementando. Hay más partidos amistosos y qué se viene para la competencia. Bien, nosotros hoy estamos en plena pretemporada, tenemos un mes y medio entero, dándole mucha hincapié a la parte física y poniéndonos a punto para el inicio del torneo. El día lunes nos confirman una fecha posible regional, un torneo argentino que este club hace rato no participa, nos queremos poner a punto también para eso, es muy probable que sea dentro de poquito. Entonces, bueno, ya pactamos amistosos, este fue el primero, nos quedan dos amistosos más, uno por semana, y bueno, entrenando después en la semana también con los entrenamientos habituales. Además de reserva y primera, tenés otras categorías que dirigís este año. Sí, sí, estamos en la parte formativa, con el sub-12, cuento con 19 nenas, que la verdad que son una parata las nenas, y después, bueno, con sub-19, formándolo, por ahí es una edad media complicada con el estudio y sus otros deberes, entonces, bueno, ahí le estamos buscando la vuelta para poder hacer las partes. ¿Cuán importante es trabajar con esta categoría sub-12, con la formación de un equipo que luego va a ir pasando todas juntas y hace que lleguen a una reserva y una primera ya todas conociéndose? Seguramente. La clave es la formación en inferiores, todo lo que es infantiles, con la parte de distresa, habilidades, ya sub-12, los primeros gestos técnicos, al igual que sub-14, y a medida que va pasando el tiempo, sí empezar a darle conceptos tácticos y demás, pero la formación es primordial. Sobre todo, bueno, en este sub-12 y las chicas todavía son una esponja, y lo que vos lo enseñás, lo enseñás correctamente, y las chicas lo incorporan. Así que el próximo partido amistoso será el... El día jueves contra Atlético Frank. De locales. De locales, exactamente.